¿Qué es el señor Gobernador? Y creí que era necesario decirle al gobernador del departamento, señor Gobernador, por favor, haga algo. Esto no puede ser. Nosotros aspiramos a que en Urabá dejen de matar a nuestra gente. Eran muertes muy dolorosas. Y me impulsó a esto la visita de una mujer. Una mujer que llega un día a mi oficina en el consejo y me dice, Aida, vengo de Urabá. Una mujer se siente y me dice, en la diagonal San Jorge, creo que es del municipio de Apartado, bajaron obreros de los buses que venían de trabajar. Han llamado a dos compañeros y le quitaron la cabeza con un machete. Los colocaron en unas estacas en la diagonal San Jorge. Pusieron su cabeza y hacían parar los otros buses de los obreros para decirles, si ustedes siguen en el sindicato, les va a pasar esto. El gobernador de Antioquia salía que llegaban los muchacabezas. Desde luego, esa época de los muchacabezas que fue tan terrible, tan lamentable. Sí, el gobernador le respondió algo por esta denuncia. Sí, sí le respondió. El señor gobernador, hoy presidente de la República, me responde. Su carta de hoy es una irresponsable acusación que expone nuevas víctimas a los riesgos de la guerra. Permítame no igualarme en su irresponsabilidad. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia.